Menudo vídeo, menudo vídeo se viene hoy Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Hoy voy a hablar, pues bueno, como la persona, no como el youtuber Y voy a hacer un vídeo, pues bueno, pues ni de 10 minutos Es que no va a durar ni 6, va a durar incluso menos, ¿vale? Va a ser el vídeo de hoy, mañana volveremos con la actividad normal en el canal Pero me gustaría dejar clara una cosa Y bueno, a ver si de esta forma la gente, pues bueno, pues lo entiende La gente lo comprende Antes de nada deciros que muchas gracias por el apoyo y por el soporte que me dais todos los días Toda la gente del canal, estamos construyendo una comunidad muy grande Somos los primeros en España en cuanto a contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 Muchas gracias, eso es, gracias a vosotros Y bueno, este vídeo va sobre el futuro de la saga Dragon Ball Xenoverse Y un par de cosas que han ido sucediendo durante este tiempo, ¿no? Porque la gente interpreta las cosas como si yo, no sé, como si yo confirmase y anunciase un nuevo videojuego Que en este caso es el Xenoverse 3 Y os voy a explicar con pruebas, con detalles, con imágenes y con links en la descripción De que se trata cuando hablo de Dragon Ball Xenoverse 3, ¿vale? Entonces, bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball en el canal Y bienvenidos probablemente al vídeo en el cual voy a dejar todo absolutamente claro Bien, vamos a ir por partes Antes de comenzar el vídeo, estaréis viendo esta imagen en toda la pantalla Esto se trata, pues bueno, pues de una persona que filtra contenido de Dragon Ball Un ex empleado de Bandai Namco Y que supuestamente filtra toda la información en cuanto a el videojuego de Dragon Ball En cuanto a videojuegos de Dragon Ball Todo lo que es relacionado con la empresa de Bandai Namco Como estaréis viendo en la imagen Esto lo subí hace tiempo Esto, pues bueno, pues es una filtración de una persona que dice que Iban a hacer CyberConnect2 un videojuego de Dragon Ball RPG El Project Z, que se confirmó Y que iba a salir el Xenoverse 3 Y íbamos a tener DLCs del FighterZ Esto, menos el Xenoverse 3, se ha confirmado todo Es alguien que tiene un gran peso en la comunidad Y alguien que cuando filtra y hace filtraciones Todo lo que filtra, pues bueno, pues al parecer Acaba siendo verídico, acaba siendo verdad Bien, esta es la imagen que habéis visto Que estaréis viendo en el vídeo, ¿vale? Pero ahora vamos con otra, ¿vale? Esta persona que estaréis viendo aquí No sabéis quién es, de nombre RhymeStyle Y sube un vídeo en el cual dice More Future Days of Dragon Ball Xenoverse 2 Rant Es un vídeo en el cual recomiendo que entréis Lo vais a tener en la descripción En el cual esta persona ha grabado con Namco Bandai Ha anunciado DLCs con Namco Bandai Haciendo directos con la empresa Y esta misma persona no afirma Pero dice que el Dragon Ball Xenoverse 3 Podría salir en el E3 de 2019 Podría ser anunciado en este E3 Quiero dejar clara una cosa para la gente Que no comprende algunos de los datos que doy Anunciar un juego en el E3 no significa que vaya a salir Significa que un proyecto acaba de abrirse Y puede salir perfectamente para 2020 o 2019 Vamos con el siguiente paso Voy a hacerlo rápido, conciso y breve Para que no haya problemas Para que la gente no se queje Porque hay gente que se queja y se cree Que hago los vídeos para alargar los 10 minutos Porque si no, no me da para comer Mi fuente de ingresos principal no es esta Tengo un trabajo en el cual cobro 3 veces más De lo que cobro aquí Y esto lo hago simplemente porque me estimula El hecho de entretener a la gente Y el hecho de ver vídeos con visitas Pues estimula Por eso hemos llegado donde hemos llegado No voy a ser hipócrita Las visitas gustan A todos los youtubers Dejando esto de lado Vamos con lo que os estaba explicando Yo tengo también conocidos Tengo fuentes dentro de Nanko Bandai Tengo mis contactos Y obviamente hay dos cosas fundamentales Hay dos cosas fundamentales Una de ellas es que Todo aquel que trabaje dentro de una corporación De videojuegos Firma un contrato O se le hace Verbalmente o por escrito Un contrato de confidencialidad ¿Qué quiere decir? No se puede filtrar nada de los proyectos De los videojuegos Que se están lanzando O que se están creando En ese preciso momento Hasta que la sede principal De esta casa De la orden Nanko Bandai Estados Unidos Y España España está en la última en la cola No se entera de nada De información de Dragon Ball Hasta el día En el cual Se va a anunciar Un videojuego O se va a anunciar Algo Cualquier noticia Siempre sale desde la central Desde Japón Son como una burbuja cerrada Y de ahí se va A Estados Unidos Y de ahí Viene para Occidente Para lo que viene siendo El territorio europeo Como puede ser España Y demás Por tanto También tengo mis contactos Y os puedo decir Os puedo garantizar De que No te dicen Que el Xenoverse 3 No va a salir Pero tampoco te dismienten Tampoco te dicen Te afirman Que vaya a salir ¿Vale? Esto lo quería dejar Super Mega Hiper Claro Y por último Os voy a dejar el video De esta persona De RhymeStyle Que es un youtuber De mucho peso Con casi un millón de subs Que sube contenido en Dragon Ball Que dice Que probablemente Veamos un trailer Del Xenoverse 3 En lo que viene siendo Pues bueno Pues el E3 Yo no me dedico A confirmar videojuegos Me dedico A filtrar información Ustedes pueden O tienen la opción De o creerme O dejar el video Y esperar a ver Que pasa en un futuro Yo desde aquí Lanzo Mi aviso ¿Vale? Y mi aviso Es el siguiente Como salga El Dragon Ball Xenoverse 3 Como salga El Xenoverse 3 La que se va a liar Va a ser muy grande Y todas las personas Que ahora mismo Están diciendo Que Me invento las cosas Porque en este canal Nunca Ningún DLC Exceptuando El 5 Ningún DLC Lo he fallado Esas personas Que han estado quejándose Que yo voy observando Aparte De 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 quedar mal Pues bueno Pues se van a quedar Como retratados Y si no sale el Xenoverse 3 Tranquilos Pediré disculpas Abiertamente Porque No me cuesta Nada Igual que mi teoría De que el Xenoverse 3 Podría salir También Si os parece que es ridícula También es muy ridícula Que el Xenoverse 3 En Dragon Ball Xenoverse No se vaya a hacer ahora Porque va a salir El Project Z Para finalizar el vídeo Digo Para finalizar Que El Dragon Ball Xenoverse 3 Está desarrollado por Dimms El Por CyberConnect 2 Está desarrollado El Project Z Y por System Artworks El Fighter Z Tres videojuegos Que desarrollan Tres compañías diferentes Y que la distribuyen La misma Nanko Bandai Espero que os haya quedado claro el vídeo Me voy a despedir No voy a hacer un vídeo De 10 minutos No se si habrá llegado a 6 Si ha llegado a 6 Espero que no me acusen De copiarme del tiempo también Así que si os ha gustado el vídeo Podéis darle un buen like Y simplemente esperar A ver qué es lo que pasa En este 3 Y a ver qué es lo que pasa Con el futuro de Xenoverse Yo digo que el Xenoverse 3 Va a salir Porque es una saga Que mantiene a los jugadores activos Y que Gusta mucho A la gente Muchas gracias Me despido Y hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete al canal!